Que aquí haya una delegación de alumnos supone sobre todo para los estudiantes que puedan estar representados y que tengan estudiantes que les apoyen y que les ayuden en todos los problemas que puedan tener en el día a día y bueno nosotros desde delegación central nos ayuda a poder tener a gente aquí que está ayudando a los estudiantes y que no necesitemos ir nosotros de primera mano a hacerlo todo aquí al campo. Pues siempre lo primero es ayudarles con todas las problemáticas que tienen específicas de ser aquí tanto con temas de ayuntamiento que siempre están tratando con el ayuntamiento por espacios como pues con su propia dirección y con todo lo que necesiten de recursos y también un poco ayudarles con sus nuevas medidas cuando nos hablan ya se siempre se ha hablado de esto de que los campus tienen que ser campus y que tienen que tener servicios ellos propios además de espacios sobre todo con la casa del alumno que bueno nosotros queremos trabajar porque haya también una casa del alumno aquí tanto en Alcoy como en Gandía los campus externos donde no sólo puedan estar para estudiar sino también tengan un sitio donde juntarse asociaciones generación espontánea poder tener un trabajo para estudiar y para trabajar nosotros estamos muy contentos de tener una delegación aquí de trabajar poder trabajar con ellos de que haya campus externos que le den riqueza a la UPV y siempre pues trabajaremos por los estudiantes de este campus igual que trabajamos por los estudiantes de toda la UPV